Tener masillas y preparar caldo caliente. La noche será larga. ¿Cuándo le traerán? Ahora tendrías que haberte quedado descansando un rato más. No te preocupes, yo te avisaré cuando vengan. No. Luca, respóndeme, por favor. Aún lo estaban preparando. Pero tu tío Alfonso ha ido ya a buscarles, así que no tardarán en llegar. ¿Puedo hacer algo por ti? Aurora, si quieres un calmante, no tienes más que pedirlo. No. Quiero mantenerme despierta. Aurora, no lo resistirás. Candela y Rosario me han preparado un baño que me ha sentado muy bien. Aguantaré. Lo siento de corazón, Aurora. Lo sé. Desde el primer día tuve a Conrado como un adversario, pero siempre me mostró su respeto. Yo no quería que esto terminara así. Y pese a todo al final, llegué a apreciarle. Él también a ti, Lucas. Mucho más de lo que te imaginas. Ya están aquí. Iré a abrir. Estás bien. Desde a mi corta familia, o sea, Hipólito, pues, para lo que necesites. No tenemos duda de ello, Dolores. Lo siento mucho. Me pongo a tu disposición por si me necesitas. Estaré cerca por si me reclamas. Lo mismo digo, chiquilla. Nada más tienes que mirarme y aquí está la fe como un clavo. Doctor, ¿cree que mi nieta está en condiciones de soportar todo esto? Lo esté o no, ninguno seremos capaces de llevarnos a de aquí a oído, Raimundo. Es cierto, sogro. Aurora a Terca no hay quien la gane. Aún así no deben preocuparse. Las heridas del cuello no suponen ningún riesgo y... Yo estaré a ojo vizor por si desfallece y necesita cualquier cosa. Agradecemos sus desvelos, doctor. Alfonso, llevo a Matías al pueblo. Por hoy ya ha visto bastante. No. Me quedaré con mi familia hasta que se amenester. Yo también le tenía aprecio a don Conrado. Mi niña, ¿qué puedo decirte? Ha sido una desgracia, Mariana. Otra más. Seremos tu apoyo para superar esta desdicha, Aurora. Puedes contar con nosotros. ¿Tu marido no viene contigo? Ha tenido que irse a la Puebla por trabajo, pero... ...mañana primera hora estará aquí. Sin falta. Pues anda, coge una silla y siéntate aquí con nosotras. Gracias. 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 Gracias.